Entonces, otra vez no hay boda. No, 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 claro que sí nos vamos a casar. Lo único que no va a ser este fin de semana como queríamos. Pues cada vez que ponen fecha algo pasa que no los deja casarse. A mí se me hace que eso de la maldición de Mati sí es verdad. Priscila, por favor, no digas tonterías. Bueno, pues si lo quieres creer, adelante. El problema también es que con lo voluble que es tu mujercita, pues a ver si no te arma otro pancho o escándalo en lo que aparece Jerónimo. Porque por lo visto, esa es su especialidad. Priscila, me hubiera intentado que mi prometida y mi mejor amiga se llevaran, pero por lo visto eso es imposible. Así que yo creo que lo mejor será es que ya no estén juntas. ¿Qué estás tratando de decirme? Priscila, estoy muy agradecido contigo porque acudiste a mi llamado inmediatamente, porque sin tu ayuda hubiera sido imposible terminar las mezclas. Pero mis manos están bien y yo creo que me puedo hacer cargo de la espalda ya. O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Qué quieres que me vaya? Lo que estoy diciendo es que viniste a ayudarme, a echarme la mano. Pero ya no es necesario. Además, tú tampoco te sientes cómoda con esta situación. No hay que forzar las cosas, Priscila. Charly, no sé qué decirte. Creí que te gustaba tenerme aquí. No es eso, Priscila. Pero no así, en estas condiciones. Mira, la situación entre Matilde y tú es desgastante para todos. Así que si no dispones de otra cosa, este será tu último día en La Bonita. ¿Hoy? Sí. Mañana yo iré a Valle de Guadalupe a llevarte tu cheque por el extraordinario trabajo que hiciste aquí en La Bonita. Y Priscila, nunca voy a olvidar lo que hiciste por mí. Pero ya no podemos estar juntos. Cuando me enamoro a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me los espero. Me enamoro. Se detiene el tiempo. Me viene el alma al cuerpo. Sonrío cuando me enamoro.